Muy bien, continuamos con la información y según la Contraloría General de la República, cerca de 9 millones de víctimas en la actualidad. Un estudio que presenta además con diferentes organizaciones del país y dice que el conflicto armado en Colombia ha dejado cerca de 9 millones de víctimas. Lo curioso es que a pesar que el proceso de paz entrega justicia, verdad y reparación, varios de estos procesos en el gobierno Duque han quedado en la NAJ. El informe. Según el más reciente informe entregado por las comisiones de seguimiento a la ley de víctimas, en Colombia existen aproximadamente 9 millones de personas afectadas por el conflicto armado. Se ha aumentado el número de víctimas en todo el país. El RUD sigue creciendo. Víctimas que para ser indemnizadas deberán esperar más de 50 años, ya que según la Contraloría General de la República, el gobierno nacional ha mostrado deficiencias en el cumplimiento de la ley de víctimas y restitución de tierras. Podemos decir que de 483 sujetos de reparación, llámese comunidades o pueblos étnicos, solo el 10% de estos están en proceso de reparación. Reparación que tampoco ha sido respetada por parte de algunas gobernaciones y alcaldías que no han tenido en cuenta a esta población en sus planes de desarrollo. Una cosa es ver el volumen de recursos de billones y millones que dicen que se han invertido. Otra cosa es que revisemos la eficacia y la eficiencia con que eso ha permitido que las víctimas étnicas, en este caso, superen su situación. Y es que para la Contraloría se necesitará en el 2030 aproximadamente 357.4 billones de pesos para ejecutar 14 medidas que buscan garantizar el derecho a la indemnización a todas las víctimas del conflicto armado en el país. Desde Bogotá informó Edgar Ramírez.